En este video te mostraremos un lado de Ángel El Fideo Di María que jamás has visto. Desde su increíble colección de automóviles y mansiones de lujos, hasta su sociedad empresarial millonaria con Lionel Messi. Te enseñaremos todo. Inicio y carrera. Ángel Fabián Di María nació el 14 de febrero de 1988 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y creció en el barrio Parque Casas, ubicado en la zona norte de la ciudad. Ángel en su infancia presentó un cuadro de hiperactividad, por lo que su madre Diana lo llevó a practicar fútbol por recomendación de su pediatra. Su primer club fue el Torito, que se encontraba a pocas cuadras de la casa donde vivía con su familia. En 1995, con seis años de edad, jugó un partido definitorio para ganar una liga local ante Rosario Central, donde anotó los dos goles de la victoria, uno de ellos olímpico. Gracias a ese encuentro y sus actuaciones en el club, hizo 64 goles en un año, llamó la atención de Ángel Tulio Sov, quien convenció a su familia para que pasara a jugar de forma definitiva en Central. Debutó en el primer equipo de Rosario Central en 2005 con tan solo 17 años. Durante el torneo Clausura 2007 se consolidó en el equipo y jugó 18 de los 19 encuentros del torneo, la mayoría como titular, formando una gran dupla con Damián Díaz. A pesar de que su equipo tuvo un torneo regular, él marcó cinco goles y se convirtió en el goleador del equipo de ese campeonato. En el club, Rosarino jugó en total 39 partidos, convirtiendo seis goles hasta junio de 2007, cuando fue transferido junto a su compañero de equipo Andrés Díaz al Benfica, de Portugal. Gracias a su actuación en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2007, que repasaremos más adelante. En julio de 2007 acabó fichando con el Benfica, con la intención de que sustituyera a Simao Sabrosa, que acababa de dejar el club para jugar en el Atlético de Madrid. El Benfica pagó a Rosario Central 6 millones de euros por el 80% de sus derechos deportivos. Más tarde, en agosto de 2008, el club portugués pagó 2 millones de euros adicionales por el 20% restante, pero vendió el 10% a Gesty Fute, una compañía portuguesa de agentes deportivos. En octubre de 2009, firmó un nuevo contrato, añadiendo tres años más a su contrato actual, que se prolongaría hasta el 30 de junio de 2015 con su tarifa de liberación fijada en un mínimo de 40 millones de euros. En la temporada 2009 a 2010 jugó 97 partidos y logró marcar 17 veces, hasta mayo de 2010. En esa temporada, fue el líder de asistencias, y fue considerado el mejor jugador de la liga portuguesa en ese momento. Real Madrid El comienzo de la temporada 2011 fue destacable para el Jack durante casi toda la primera vuelta fue uno de los mejores asistidores del Madrid junto a Mesut Ozil. Terminó la temporada con 7 goles en todas las competiciones y con 13 asistencias en la liga. Siendo el tercer mejor asistidor solo por detrás de su compañero de equipo Mesut Ozil y su compatriota Lionel Messi. En la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2013-2014 contra el Atlético de Madrid el 24 de mayo de 2014, fue nombrado mejor jugador del partido por la UEFA. Manchester United El 26 de agosto de 2014 se hizo oficial su fichaje por el Manchester United en un contrato por 5 años, por 75 millones de euros más 15 millones en conceptos de variables, convirtiendo al jugador en el fichaje más caro en la historia del fútbol inglés. Su presentación oficial fue recibida por el director técnico de los Diablos Rojos Lewis Van Gaal en la cual él dieron la dorsal número 7 que fue usada previamente por leyendas del club como George Bast, Brian Robson, Eric Cantona, David Backham y Cristiano Ronaldo. El 2 de octubre de 2014, ganó el premio al jugador del Manchester United del mes de septiembre, después de lograr dos goles y dos asistencias en sus primeros cuatro partidos. Al poco tiempo de esto, abandonaría el club y Di María declaró que su salida del club se debió a su poca afinidad con los directivos. Paris Saint-Germain El 6 de agosto de 2015 se confirmó su fichaje por el Paris Saint-Germain. La operación totalizó 63 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo jugador más caro en la historia de la Ligue 1 y también en el que más dinero ha generado en términos de traspasos entre clubes. En 2022, tras pocas presencias y actuaciones no muy relevantes, nuevamente coronó la Ligue 1 y se especuló una posible salida a la Juventus de Turín ya que el PSG no le renovaría el contrato que vencía en junio de ese mismo año. El 21 de mayo de 2022 disputó su último partido frente al Mets en el que logró convertir su último gol con el Paris y se retiró en el minuto 73 con una ovación de la hinchada y un pasillo de honor hecho por sus compañeros que se encontraban en el campo. Juventus El 8 de julio de 2022, el conjunto turinés confirmó su fichaje por una temporada. El 23 de febrero de 2023, anotó el tercer hat-trick de su carrera en una victoria por 3 a 0 en la Liga Europa de la UEFA sobre el Nantes. Regreso al Benfica en 2023 Di María firmó un contrato de un año con el Benfica el 6 de julio de 2023 y fue presentado ante 2.500 aficionados en la entrada del Estadio Dalus. Hizo su debut de regreso con el Benfica el 9 de agosto, anotando el primer gol en una victoria por 2 a 0 en el Oclásico contra el Porto. Selección Argentina Durante junio de 2007 Di María fue seleccionado para participar del Mundial Sub-20. En 2008 volvió a defender a su selección participando en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En el partido final por la medalla de oro disputado el 23 de agosto de 2008 ante Nigeria, Di María fue titular y convirtió el único gol del encuentro durante el segundo tiempo. De sombrero como nos tendría acostumbrados más adelante en distintas finales con la selección albiceleste. Su debut en la absoluta fue en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010, allí sería el comienzo de su amplia y vasta carrera en el seleccionado argentino. Siendo participe de varias finales, aunque en algunas con mala fortuna por lesión no pudo disputar, como la final de la Copa del Mundo frente a Alemania en 2014, así como también las dos finales de Copa América vs Chile. Pero su reivindicación y de toda la selección argentina no tardaría en llegar. Copa América 2021 Luego de un tiempo relegado de la selección, regresó con gran nivel para lograr un gran desempeño, titularidad indiscutida y la tan ansiada Copa América en el año 2021, en cuya final marcó el gol de la victoria argentina en el mismísimo Estadio Maracaná ante la selección anfitrión a Brasil. Cortando una racha de 28 años sin títulos y consiguiendo así su tercer título con la albiceleste y el primero con la selección mayor. Finalísima 2022 El primero de junio del 2022, se jugó la finalísima, una Copa que enfrenta al campeón vigente de América vs el campeón vigente de Europa. En ese partido Argentina se floreó, ganando cómodamente 3 a 0 el partido. El Fideo volvió a marcar un gol en esta final, cuando quedó mano a mano tras una gran acción individual de Lautaro Martínez y puso el 2 a 0 parcial ante Italia por encima de Gianluigi Donnarumma. Dato no menor, hasta ese momento, convirtió en tres finales para Argentina y todas fueron de emboquillada, picandosela al arquero. Como son los casos frente a Nigeria en 2008 y frente a Brasil en el Maracaná en 2021. Copa Mundial Qatar 2022 Di María acudió con la selección argentina, a la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Con un fuertísimo y consolidado equipo argentino que llegaba a dicho torneo con una racha de 32 partidos sin perder, siendo una de las grandes favoritas a conseguir el torneo. Ángel participó en cinco partidos de ese torneo, en los que anotaría un gol y daría una asistencia. El partido más importante sin lugar a dudas de Di María fue la final versus Francia, sería el encargado de materializar uno de los goles de la final, donde conseguiría proclamarse campeón del torneo tras conseguir derrotar en los penales tras un empate a 2 a 2 en el tiempo reglamentario y 3 a 3 tras la prórroga. Propiedades de lujo Casa en barrio privado, Country Funasio San Marino, Rosario Santa Fe Enclavada en el prestigioso Country Funasio San Marino, esta casa ofrece privacidad y seguridad de primer nivel. Con una arquitectura elegante y moderna, la propiedad cuenta con 5 habitaciones, una amplia sala de estar y una cocina de lujo. Posee una gran piscina y zona de parrillas donde disfruta hacer asados para su familia y amigos. El valor de esta propiedad asciende a aproximadamente 600 mil dólares. Casa en Neuilly-sur-Seine, Francia La casa donde vivía Di María con su familia en Francia, tenía más de 300 metros cuadrados en los que se encuentran 4 dormitorios y un pequeño jardín, pero tenía una característica que no le gustaba a la familia Di María, la propiedad no contaba con la piscina techada que buscaba la familia. Posee grandes ventanales con vistas hermosas a toda la ciudad. La propiedad tiene un valor de 1.5 millones de euros. Mansión en Manchester Di María ha hecho una gran erogación de dinero en su momento, comprando una mansión en Manchester. La misma cuenta con una piscina interior que se puede ver desde el salón. También hay una sala de estar con una pantalla de televisión desplegable, una sala de juegos, una oficina, gimnasio, vestuarios, jacuzzi y dos dormitorios en la planta baja. Dicha casona en Manchester tenía un valor de 4 millones de libras esterlinas. La casa que le regaló a sus padres y sus hermanas. Tuve la posibilidad de devolverles con algo material todo lo que ellos me habían dado desde chiquito. Y no solo a ellos, sino que también a mis hermanas, ya que a ellas dejaban de comprarles cosas para darme mis gustos o comprarme botines sin saber si yo iba a triunfar. Por eso compré la casa, que fue para los cuatro, mis viejos y mis dos hermanas. Fue cuando me fui al Bénfica. Ahí ahorré un par de meses y les dije que eligieran el lugar que les gustara y fue un momento único porque tuvieron su casa soñada, con un quincho, una pileta y ahí mi viejo hace asados y ve los partidos. Yo solo tuve que poner la plata. Es lo que siempre soñé, algo inolvidable para mí. Automóviles de lujo. Ángel también es un apasionado de los automóviles, así lo refleja su colección que guarda en su garaje. Audi R8. En el corazón del garaje de Di María encontramos el impresionante Audi R8, que es conocido por su potencia y velocidad. Su motor V10 rugiente y su interior meticulosamente diseñado hacen de este vehículo una elección digna de un jugador de elite. Este automóvil se hizo muy viral en su paso por Bénfica, cuando David Luís que tendió la famosa broma a Ángel, en la que simulaban que lo iban a llevar detenido policías de Portugal. Este ejemplar de Audi R8, con todas sus características personalizadas, tiene un valor estimado de 169 mil dólares. Corvette Negro. También en el garaje de Di María, se destaca el imponente Corvette Negro. Este icono estadounidense no solo es conocido por su estética agresiva, sino también por su rendimiento impresionante. El Corvette Negro, una joya de la ingeniería automotriz, tiene un precio estimado de 80 mil dólares cargado de equipamiento opcional. Royce Rolls Cullinan. Y ahora, llegamos a la cúspide del lujo automotriz con el Rolls-Royce Cullinan. Este SUV de la icónica marca británica, con detalles como la emblemática parrilla de Rolls-Royce y la artesanía artística en cada rincón, este vehículo redefine la idea de viajar con estilo. Poseer el Rolls-Royce Cullinan, la cúspide del lujo automotriz, es una inversión que supera los 330 mil dólares. Negocios. Condominio Premium que construyen en Rosario, Ángel Di María y Lionel Messi. Los dos campeones del mundo se unieron para lanzar un emprendimiento inmobiliario en su ciudad natal. La propuesta ofrecerá desde unidades monoambientes hasta triplex con terraza propia. Se unieron a un grupo desarrollador para invertir en un proyecto de real estate que demandará una inversión de 7 millones de dólares cuyas obras se pondrán en marcha antes de fin de año y estará concluido a fines de 2025. El lugar estará ubocado en Carrasco M, un condominio Premium ubicado en Guayaquil al 200, en el codiciado norte de Rosario, con vistas panorámicas al río Paraná. Datos curiosos. Apodo. El famoso apodo fue instaurado en 2007 por el futbolista Rosarino Abor Banega, compañero de Di María en el Mundial Sub-20 en Canadá en aquel año, debido a su contextura delgada. Era mucho más flaquito de lo que soy ahora. Por eso comenzó eso de Fideo, que es el espagueti finito. Lo explico para que lo entiendan bien. Tuve la posibilidad de estar con Banega en la selección argentina y la gente siguió con el mismo apodo, expresó el jugador en una entrevista con el PSG. Podemos decir que la vida de un jugador de élite está llena de éxitos y caídas, lo importante es ser perseverante y tener metas claras para ser el mejor en lo que te dediques. Tal como es el caso de Lionel Messi que tuvo que sortear miles de obstáculos de niño para lograr llegar a donde llego, si te interesa esa apasionante historia te dejo por aquí un video que no te puedes perder.